Con un estimado de más de 100.000 vehículos en circulación por el departamento durante este puente festivo, que va del 29 de junio al 1 de julio, la Gobernación del Valle del Cauca tendrá un amplio despliegue operativo con más de 100 agentes y reguladores de tránsito que acompañarán la movilidad de todos los conductores. La Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Movilidad Departamental se prepara para estar presente, diseminado por todo el departamento, por nuestro cuerpo de agentes de tránsito y reguladores, dándole la seguridad a todas las personas que se movilizan por nuestras carreteras. Queremos decirles que en una campaña Corredores Seguros y Salvemos Vidas en la Ría van a estar presentes para garantizar la movilidad de todos los vallecancanos. La Secretaría de Movilidad invita a todos los conductores a atender las siguientes recomendaciones antes y durante su viaje. Haga una revisión técnico-mecánica preventiva del vehículo. Verifique la documentación del vehículo. Porte el equipo de prevención y seguridad. Planee su viaje y ruta con antelación. Atienda las normas de tránsito e indicaciones de las autoridades.